mira wey pobrecito wey ¿Qué pasó Jera? ¿Ves? ¿Lo que? Le espero la pinche manejada Guys como pueden ver se gancho la trailer Why? Porque ahorita va a salir J.R. y el compa Vargas Vete a dejar la mamalona ¿Hasta donde va? Guys se gancho la trailer Como dice Freddy vamos rumbo a California Pero vamos rumbo al Bay Area que le llaman Vamos allá donde esta el compa Smoke Bakery Por aquel lado de este rumbo y de aquel lado Esta buena la tiradita pero no pasa nada Vamos a ir a entregar una troca bien pasada de lanza Guys acuérdense de ir a casa de mamalona Es única Una troca DKC mi amigo Guys aquí está la Ford que regalamos Supercharged Full Interior pasada de lanza Ya se va por California Como se acuerdan el owner escogió los otros wheels Que son estos Ahorita saben estos chavos van a ir Y se me hace que ahí graban ustedes Ahí tenemos la otra camara no? Creo que si Para que graban ustedes cuando la entregan y todo el show Que la gente mire la prueba Porque toda la gente tiene que saber que estos cubaways son real Y te los vamos a llevar hasta su casa Los que ganen Y que traiga el nuevo dueño para que la gente lo conozca Y mire que quien es el nuevo dueño de la troca También guys a lo mejor a ese entonces ya va a estar listo el carro De Chippy Ray Es lo que estaba pensando guys También a lo mejor nos damos la vuelta ¿Está listo? De una vez lo traemos Y nos lo traemos porque ya lo ocupamos aquí Andan para hacer contes Se ocupa el blambo toys guys para traerlo de daily Ojalá y esté listo Voy a hablar con Alex a ver que dice Ahorita ya le sacaron el motor ya le están poniendo el nuevo Y dice hoy me textió BigHead que Hey can we record the whole process Y dice dale troco cause that's what the car You know? So guys stay tuned para los videitos que va a hacer allí Barras con el compa JR Las historias mas que nada que van a estar subiendo Para que todos se queden allí a mirar con todo Si si ya saben si nos miren en el camino Pasamos a un lado ya saben Grabenlos haganos text porque los vamos a hacer repost Ahí donde vayamos en el camino Vamos a darle vamos a darle Guys yo y Danny vamos a ir a ver Otra Coyote Vamos a ir a verla con Papa Exclusive Aquí al Planet 4 Eso que yo sabia A ver a ver si se nos pegó otra de estas Porque esta es la verdad que están bien perras Para hacer las keyways Más que nada es lo que ocupamos Vamos a ir a ver las trocas allí a Planet 4 Pero primero vamos a ir a dejar la trail azul A la casa de barras también tengo que ir a levantar la G Wagon Que ya esta lista So ya estupedito Que haremos primero vamos a llevar esta Y ya levanto Alli Wagon y escuelas otras o No pues caen el Ford que no hace que vamos primero Dejamos esto y luego ya Ey que chingados rayo ahí La dama San Luis Potosí No te digo Guys si vienen para acá por favor no hagan Mamaditos de esas por favor Eso ya estaba verdad que no Yo no lo había mirado Yo tampoco hasta ahorita que viste Mira ahí esta la cámara Ahorita vamos a ver quién es para ponerlo ahí Porque no lo vamos a hacer guys Ponlo a la verga luego no lo pones igual que el que nos robó varios Ponlo a la verga para que se los quiten Mira verga Guys Llegó el sponsor Juice Racing Fab en Clouch Para la Green Machine ahorita que la vamos a preparar para cima So guys estos cables Los pueden encontrar en la website de Yard Fab Y los cables están en approvement con la Green Machine Cuantos años? Cuantos años tiene? No ya tiene dos cimas con este si los llevamos ahorita van a ser tres cimas No mames si con los mismos cables Con los mismos cables Trae este sticker para que le pongas y todo el jale Trae sticker de que? De la jipeta Si le voy a poner una de la jipeta Mira, este viene con su insulación Este azul Si se te cae Si se te cae no se va a quebrar porque es cerámica Cerámica Estos spark plug wires guys Son con cerámica Esto evita que el header te queme El boot del otro cable regular El boot del de este simón Estos cables los MSD son cables buenos Pero como no son de cerámica Tocan, se queman y luego ya andas batallando los shows Y empieza a brincar la chispa Ya nomas quemándose empieza a brincar la chispa al header Y ya empieza a fallar So guys si alguien tiene un burnout card O a lo mejor hasta para uso regular Si la flecha trae eso Si en la Green Machine aguantaron dos cimas Imagínate si puedo usar regular Si guys porque nos cansamos con los MSD wires Eran dos cables Cada burnout tenía que cambiar dos cables En esa troca Porque si no los cambiabas empezaba la falladera Ya no quemaba bien Y los quemaba pero... Y ahí está para todos los compas que se meten a Burn up con nosotros Que ya les hemos dado varios tips Hay otro tip Ceramic coke Just RacingPub.com Ahí están en stock Ya llegamos con Pablo Strusev guys Ahora si Let's get it Y traemos un gritadero de gente Si porque Traemos un strap colgando a la verga Si We should always double check before we leave Si Mira wey ¿Que pasa de la sola trail o que? Yo se yo dije ¿Que paso? Andamos tirando chispas por todo conro Andamos sembrando el terror ¿Que onda? ¿Que onda? ¿Que onda? ¿Como andamos? Ey si vamos con la pinche trail para traernos la trailada ¿Verdad? Si ¿No la quiere manejar o que? No pues no me tiene miedo ¿Cero millas? Cero millas Huele a puros taquitos eh Estoy wey ¿Fueron la taquiza? Muy bien trae trae Ya les veremos con Papa Exclusive Porque Papa Exclusive Va a ir con nosotros A mirar unos vehículos Vamos a ver unos cochecitos A ver que tal ¿A donde vamos Mike? ¿Como se llama allí? Vamos a ir aquí a Planet Ford Planet Ford of Spring Con nuestro camarada Alex So Alex se contrató con Papa Exclusive Dijo que Ya sabe como esta el show Dijo que ya estaba el show Nomás que llegara Freddy Y listo para que se la lleve Yes Sir Yes Sir So guys vamos allá a Planet Ford Papa Exclusive hizo allí la conexión Y vienen puros proyectos pasados delante Fíjense que los de Planet Ford Nos contactaron Y dijeron que van a tratar de hacer Los mejores dios para Freddy LSX ¿Cómo ves? Es lo que ocupamos Vamos a ver Vamos a ver si sienta A ver si como Roncan duerme Me стres No se lo trajo Y la una ¿Cual? Oye Eita perra Ma He Yo Más Vamos a quedar es para que sepan que venimos para que empiésemos a cortar de allá para acá y también se viene soplando de aquí para allá ahí está la parrilla que ocupamos aquí en esto lo vamos a ver ya llegamos vamos a ver como nos va vamos a ver como nos tratan a ver como nos tratan ya veremos a ver si nos tratan bien regresamos si no nos vamos es la primera vez no ya es la segunda ahorita venimos a ver otra que ya le echó ojo a Freddy porque va a empezar a hacerla bien mamalona vamos a ver como nos va ahorita aquí con los compas de Planet 4 primera vez que yo vengo a este dealership primera vez que viene Freddy aquí a este dealer y aquí vive cerquita pero pues ya ahora si ya va a ser cliente de acá ahorita vamos a hablar con el compa Alex depende de como se ponga de modo vamos a hacer las cosas como debe ser vamos a conocer al compa Alex vamos a ver ya le cayó la chamba ya le cayó la chamba ya le cayó la chamba may ahora va a ser reconstruir las showbys que salen chocas esto es una baja es lisa no si es lisa es lisa es lisa ¿Qué pasó, eh? Ah, sí, no sé qué le pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántas nuevas? Aquí estamos en el paquete. Shelby super baja. Ahí esta perra, eh. Dicen. Para que vayan y digan. Vamos a verla, señor. Está ahí enfrente, ma. Ya sabemos. Vamos a verla. Aquí está el Mustang 5.0. Ah, cabrón. ¿Esta ahí, ma? Está bien. ¿Qué te pones? Aquí está. 4x4. 4 puertas. Todo terreno. XLT. Mamalona. Esta está en culera. Esta no sé qué es. Se va a venir, güey. So. ¡Ah, cabrón! Ahora sí son dos felices. Ya la ve yo. ¡Qué chulada! Cuatro. Cuatro. Esta es la que tengo que hacer. 4x4. Single cat. Coyote. Y luego blanca. Todos saben que me encantan los blancos. Corvette blanco. Shelby blanca. Joan blanca. La truca de Dani blanca. Todo blanco. Y ahora esta de la King Cobra también blanca. Así que chicos. Esta va a ser King Cobra Clone. Esto va a ser otro que vamos a comprar. No sé si ahorita o no. Pero. Vamos a ver a ver qué tío nos hace. Si nos hacen buen tío. Nos la vamos a llevar. Se arma. Se arma. Se caliente. Va a ser un one-week build. One-week build. Hey, pero fíjate cómo se mira, ma? Ya. Se mira bien rarita. Tropes. Son work trucks. Son tropes de trabajo. Ya, ya, ya. Todo lo que le vamos a hacer. Mira para empezar ya tengo ahí los rines. Los que le quitamos a la otra. Estos están bien perros. A mi me encantan esos rines. Si. Tengo los rines esos. El drop kit. El interior es lo único que tenemos que mandar allá. Y que le hagan todo su igual que la otra. Es más. Se me hace hasta pueden empezar a hacer las pico box. Se vería el interior negro bien chingón. Si. Pero negro todo. Todo negro. Se vería muy chingón. Y usted que le va a hacer con la Mesh Mare? Mira vamos a hacerle. Vamos a ver. Si le cambiamos esa parrilla por la. La otra. Que es la. Cual es la X. La X. La plano. Ahorita le vamos a ver. A ver que nos parece la parrilla. O a ver que otra cosa le buscamos por ahí. Para que se vea chingón. Mira algo diferente. Claro. A Mesh Mare le haría la parrilla. Color Mesh. Esto. Esto. Lo de siempre. Aquí en esta troca. No vamos a evadir costos. Porque no es para venta. Es para. Hacer qué? Billetes. A esta troca le vamos a meter. Todo lo máximo que se pueda. Máximo grado. Que se vea. 100% diferente. Y los costos más altos que se puedan tener. Le van a meter super char. Le van a meter. Le van a meter. Le van a meter. Le van a meter. Lo de abajo. Esto va a ser negro. Y las letras. Le van a meter así. Blanca. Pero yo creo que vamos a cambiar. El estilo de la parrilla. Usted cree? Yo creo que sí. A mi me gusta. Esta tido. Se ve chida. Porque esta no es como aquella. Aquella se ve. No, no, no. 2022. Esta se mira. La 24 cambió todo el frente. Totalmente. También para la black wear. Pero hay una. Eh? La black wear también. Hay una parrilla que me gusta. Ahorita te la voy a enseñar. Es diferente a esta. Si? Esta me gustaría. Esto si fuera fibra de carbón. Se vería de poca madre. Se vería bien chingones. Y esto todo negro. Shiny black. Shiny black. Pero esto. Si fuera fibra. Se vería bien chingones. Pelujo. Si porque. No esta mala. La parrilla esta bonita. Pero le hace falta algo diferente. Si vamos a ver. A ver que le podemos poner. Extras. Para que se vea chingones. La va a estar bien. Esta trae motor. 5.0. Esta es la otra. Eso es lo único. Que no me. No me llega el ojo. Lo que le faltan verdad. Es que son chiquitas. Pero si. Como quieran. Mira. Están como estas. Pero si. Me gustaría que las tuviera. No sé. Habría que ver. Mira Danny. Mboy. Mira. 5.0 Coyote. Que más quieren. Hasta aquí huele. Nuevecito todo plástico. Si. Cero millas. Esa troca si no le falla nada. Dígale Alex. Que nos va a hacer. Haciendo espacio para. Que nos va a hacer espacio. Para la. La mamalola. Que creen. Más le hablé al vato. Dije. Trucha. Porque esta troca no se va a vender. Mira. No es mamada. David la acaba de agarrar. A la verga. Corazoncito. De volada. Le dijimos. No se vende. Ya esta apartada. Esta comprada ya. Entonces ya no la vamos a llevar. Jejeje. Aplicar las llaves. Si. Si. Si el vato se hace caso. Ajá. Lo que quiero es también. El techo negro. Eso es lo que te iba a decir. Generalizado. Es que mira. Si hacemos. El techo y la parrilla. Y el bumper. Shiny black. Se va a ver bien. Se va a ver mucho. El bumper también. Shiny black. No, no, no. La parrilla no. El bumper va a ser Nike. Va a ser Color. Perdón. Esta parte de acá va a ser negra. Si. Para que haya el contraste. Pues si esta bien diferente verdad. Porque hasta el hood mira. Esta como para adentro. Pues si no están las leantes. Espérate. Pero si me consiguen las partes. Las partes de la. De la. Que ando buscando. Las partes de la black. Que trae. Vamos. Van aquí. Serán bien perras. Estamos tratando de. A ver si nos las mandan. Porque eso yo lo corto. Ajá. Cortamos el hood. Y las ensamblamos. Negras. Shiny black. Y es 4x4 guys. Si le ponemos su supercharger. 4x4. Va a cargar con madre. Bien pasada. Si. El 4x4 tiene que estar. Porque estas trocas. Básicamente. Las estamos haciendo de carreras. Puro performance truck. Bien bajita. Va a ser supercharger. Drop. Wheels. Color match. T-rear. Y la neta. Lo blanco. A mi me gusta. Me encanta lo blanco. Me gusta mucho el smoke. Que traen estas luces. Se ve muy bonito. Está bajito. Está más fuerte. Está bajito. Ya. También ahorita tenemos que ir a levantar la G-Wag. Que está del otro lado. ¿Dónde? Allá en el Bullets. ¿Se conseguen? Oh si. ¿La nueva? No. La otra. Oh. Hay servicio. El Corpiz. El Corpiz. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Estaba en el Salmo? Estaba en el Salmo. Si. Estaba peinando. Si no. Mira esta la mamalola. A ver. El Corpiz. Ya no la apartó. Es la única. La única blanca. 4x4. Es la única. Tenemos una plateada. Es la que te dije. La plateada. ¿Dónde está la plateada? Si la quieres ver. Vamos a verla. Vamos a verla. La blanca. La botas que le copió el estilo. Hay que agarrar el especial de 2x1. Vete. Ya se la llevaron. Estaba dentro y ya se la llevaron. Ya. Ya venimos por ellas. ¿Otra diferente? Si. Estaba ir a Custom. Pero estaba disponible. Y ya la compró alguien. ¿Viste la 250 o no? Si. ¿Ya la viste? Vamos a verla plateada. ¿La gris? Vamos a verla plateada. Las balas de plata. ¿Eh? La carta negra también se ve perraña güey. Es una negra. Vamos a verla. Chubande man. Tengo una. Una. Se fueron todas. Vámonos. Un carrito. No, no, no. La. La. Es que no están producidos. Si. Es que si llegan. Mira. Por ejemplo esta. Esta la va llegando. Pero va otra. Otra blanca. 4x4. Es que no está. El carrito. No. Es que está. Es que está en 2WD. Es que está en 2WD. Es que está en 4WD. esta llegando mas bro tiene po es como ese silver si es el color oh no la blanca esta no este cristal esta bonito se ve bien pelona ya saben guys si compran forges de estas agarre las 4x4 porque 2WD ni para jale 2WD son como para ir a si quieres andar echando carreras andar off road 4x4 jala con madre especialmente en esports esta es la otra parrilla man? pero la que le gusto a la isla esta o esta esa fue la que le gusto se mira se mira chida y ahorita la que tenemos cual trae? no la mas sencilla estas no son las sencillas la otra es la mas sencilla pero esta es la que tiene las 2 barras ajá y esa es la que trae todo el panal se me hace que me gusta mas aquella no wey cual? la que trae? la que trae? se ve mas sencilla la que trae may ok bueno la mas sencilla pero se mira pero ya pues cambiamos todo shiny black te va a ver diferente ajá pero que? irá que ya tiene las luces bien grandotas cual? cual? esa tambien es ese buanfiti? la legre cambia las luces un poquito si ya tienes que cambiar todas las luces y toda la parrilla es diferente se mira diferente si diferente no 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 pero esta 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 bien la aquella si se mira perra asi como esta may pero ya viendo hasta las luces de atras les cambian a unas verdad? ya de la de aqui sale para arriba asi si 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 la blanca la blanca es where is at? que dice may si asi mero asi se ve perra quitanle el de este pero este es el mismo hood cuando le hace los pollos si si yo los puedo hacer oye hasta trae diseño y todo mira pastada de lanza pero esta cosita de hace tambien va pegado no mas? voy a agarrar el big number para ver si la pruebo no mas con el big number si si y eso cuanto tarda de llegar may? del pedo hay que ver pero de todos modos en lo que esta el proceso no hay pedo es que tus cani por ejemplo en las parrillas tarda hasta dos meses porque las estan haciendo sobre pedido ya tienes que mandar fotos de las trocas que estan chocadas porque no quieren que se las culen esta bonita esto es lo que no le gusto que sea black bro a quien? 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 por que es igual no le quiero ehh pero eso ni se las hechem de ver haz de cuenta en lo que esta chingone? es todo blanco y luego esto negro se va a ver grado en el bumper me gusta mas más que nosotros hay que hacerleonnenew한다 no 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 este lo van a hacer igual asi ahah completo porque eso es lo que le da la tracción si si le dejamos poquito lo estico no se va a dar bien adono todo lo injured hasta esto todo bienЭ también las luces, las pop light es mancha? si es que esa no trae pop light pues se le pueden poner o no? hay coordenadas por las que no te iba a decir de rato tú habías comprado una que no tenías te acuerdas? si y luego llego la negra si pero esa se la vamos a mandar a pedir y luego los clear ones se pueden comprar los de la shelby? eso no tengo problemas lo que tengo problemas es con estas ahorita con las partes de estos si hay problemas pero eso si y ese pedacito lo hace cambiar bien hartos no mames si lo ven a ver al frente lo puedo abrir? que si lo abre? y casi no es nada imagínate la escena que así se va a mirar pasar adelante pero pintado? no va a ser rap va a ser pintado? lo va a pintar? si lo va a pintar para que se vea muy brilloso los gachos rojos ah mira esto es bueno no me gusta eso a mi la verdad se vea muy bien y los falsos que veo del lugar del lugarito duro performance ahorita le voy a mandar la foto a la troca al compa boy para que una vez me ordenen el supercharger le voy a decir que quiero un supercharger y lo quiero así mira guay traes una mariposa espérate que te muevas donde? si? si ve? si ve? a mi la van con las partes lo sabes que son? buena suerte ajá venme boy va a traer la suerte conmigo alguien se acercó a ti si es lo que dice venme boy si si ha oído que es buena suerte? si bueno guys ahorita vamos a esperar que venga el Papa Alex con las gaves para abrirla y a ver como se mira de dentro meta no, pero aaaparte la placa Me acordé que debo la pinche carne, por andar diciendo que los tacos, me acordé que debíamos una apuesta de la carne, padre. Ay, ay, ay. Cuando sale el poderoso checkbook. No, pues a quién le van a negar algo. A quién le van a negar algo. Cuando saquen el poderoso checkbook. Y que déjate el checo a tu crédito, no, no, no. Vamos a hablar de crédito. Nada de eso. Aquí lo ocupamos de crédito, dame. Ya salió el poderoso checkbook. Ok, déjate el matino por este, tira. ¿Le vamos a meter a reines o qué? No, a ti. Reines es un refrigerador, ¿qué le vamos a poner? ¡Ah, caray! Aquí tenemos todo. Demet board. ¿Eh? No, quién sabe, ya después van. Nada, sí la vamos a llevar, pero lo vamos a hacer allí, va a ser Factor Build Times. Así es. Ahí vamos a empezar a hacer todo lo que quieran. Podemos hacer esto. Ya saben, cuando vengan y le compren la troca aquí al compa Alex, la llevan para el shop. Directamente. Y drop, wheels y pink. Color match. Exhaust, todo el pedo. Exhaust, todo. Sí, señor. Hable con Alex para cualquier cosa que se les ofrece. Alex, ¿cuál es tu número para que te hablen ahí? 832-326-8656. ¿Y el, 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 you got a Instagram? Sí, es Mr. Alex Nosa. Mr. Alex Nosa. Mr. Alex Nosa, guys. Ahí se lo vamos a poner para que lo chequen. Y este, este guy les va a dar un buen deal si le dicen que vienen de parte del proyecto. La verdad, si ustedes compran a crédito o de contado, hay una diferencia, acuérdense. Depende su crédito, pero ahorita es... Oh, my gosh. Yeah. All right. Easy, easy. Let's go. ahí quedó ya quedó así feliz con la 24-24 24-25 20-24 todo bien hay que break it in ahora sí Dani y me voy 2024 F-150 5.0 10-speed coyote va a estar bien perro va a estar bien chula con estas gachitas they're gonna be for sale porque tenemos nuevecitas al que Karen quiere y aquí tú no vas de mí no y no sé acá en red ahí nomás se queda así ¿verdad? así gachita está nuevecita para que el que si la quiera hacer show show es show show nada de eso y luego que chingón ¿eh? mira güey que bonito se siente de llegar así y nomás irá vamos a ver oh mira el interior tiene una fecha patayota güey mira huele nuevecita este olor como no lo venden es que este no es el olor que le ponen ¿verdad? este todo la tela es todo nuevo ¿dónde ya va a ver los libros? tiene nomás ay 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 que chulada que hermosura ok vamos a darle para allá vamos a subir a traerla chulada suba 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 se llene bien el motor ya pero va a escuchar el motor ¿verdad? vámonos para la chamba para la chamba ¿está algunas donas aquí o no? que me alcance ¿verdad? al jale ya está ahí ¿verdad? que bonito está mire pero hasta parece que está altita ¿verdad? no es que si las hacen altas de atrás porque cuando le ponen la carga se regula un poquito más no se ve tan levantada pues es 1500 tampoco le van a subir un chingo de peso ni vacas ni chivas no si jajaja 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 en un ratito de volada aquí en Paterport ¿cuánto nos tardamos? una hora por ahí si jajaja 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 ¿sabes que? primero para que no se empiece a maltratar con los moscos y todo yo creo que le vamos a meterle luego el cerame para que no se hagan los water spots y luego se peguen los moscos si ya se toca se limpia fácil y ya le podemos desarmar después todo lo demás pero ya tiene cerame como ves entonces se va directo con usted? para que se proteja bien la pintura esto se va directo con Papa Exclusive a empezar a desarmar, porque no le había dicho pero lo ocupo en una semana ya que se crea pero pues ya, a ver de cuenta usted la va a desarmar? si, la vamos a desarmar cuando usted la desarme yo la puedo llevar al interior? y luego me la traigo para que la... yo ocupo solamente las partes, te puedo llevar la troca para hacer el interior, así sirve que no la tengo ahí, llega de regreso en el interior entonces ahorita se la lleva le quita la grill, esto sus mirrors, y me la llevo para el shop y le damos al Coco Boy que vaya a ayudarnos a poner el drop, supercharger tuneado, y le digo al vato del interior que ya está listo para el interior quick turn around, quick turn around así va a salir rápido que chigona wey, eh so guys, I want you to take a good look at the stroke how it looks right now, y como le vamos vamos a hacer project torque touch times exclusive collision detalles chigones chavalón, déjale a uno chavalón para que de volada ya que está ahí en el shop, que le empiecen a hacer todos los detalles suspensión, whipoo este, window tint todo el pedo, ya cuando esté todo eso ya me la llevan y empiezo a armar ahorita vamos a hacer varias llamadas porque ya necesita que estar lista esta mamalona esta se nos va a hacer shiny y esta si y esto también todo, todo va a ser negro completo o blanco y negro se me dice que blanco y negro no blanco y negro se me ve bonito y luego esto de acá negro todo es super shiny déjale a modo para darme una foto con el compas el plazo el plazo big shout out a todos los guys de aquí de Planet Ford big shout out a los compas estos que nos echaron la mano y a Financy el que les va a ayudar hola como esta mucho gusto GM Mike Ibarra y el compa Alex recuerden chicos vendedores que estamos para servirles ahorita nos vamos a llevar la mamalona y se va a ir derechito con el cruce para que la desarme y luego ya otra vez para el shop para hacerle todo lo demás pero ahorita nos vamos a tomar una foto aquí con los compas para que con el ahí en el estilo para que sepa que pedo ok chicos pues ahora sí nos vamos se nos olvidaron las straps o nos vamos a llevar manejando traguimos unas straps y se nos andaba cayendo una wey so no pasa nada big shout out I get to my boy Alex right here remember guys Planet Ford of Spring get here and ask for my boy Alex or you can send them on text before you get here let them know that you're going to be pulling up what's your number again brother? 832 326 8656 so Alex is going to take care of you just like he took care of us today y ya saben si quieren drop, whipple or paint color match ya saben a donde ir ya saben ya saben ya saben se la llevo a usted porque yo voy a pasar por la G1 y vamonos vamonos vamos vamos yes sir guys ya vámonos a hacer así que bonita se mira la 4 way va a quedar pasada de lanza ya tenemos todo ordenado interior le vamos a hacer la misma sauce que le hicimos a la otra igualito todo igualito 1 week tu crees en 1 week? nah de puro sonido se va a tardar 1 week and a half pero le vamos a hablar ahorita ya lo vié la floringa la floringa la floringa venga vamos a besarle por la chua va a estar bien perra wey muy bien happy dance happy dance chicken oh wow thank you thank you thank you thank you thank you you know what i'm talking about you know what i'm saying you already know what i'm saying you already know what i'm talking about my favorite my favorite guys check it out check it out canisteria prime you know what i'm saying yeah 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 mira nada mas vamos llegando con las garritas mira se lo estaba todo en el carbón clean that grill clean that grill clean that grill try to get it out let's turn the bitch out again mira wey ya esta todo preparado wey la puta que diga que? la vaca que? hey record te vas a comer todo eso wey jajajajajajaja mira wey que bonito wey costillitas arrachera chorizo pollito marinado salchicha y salchicha el que mas quieres sabe sabe el que ya la probou Aplausos a todos chicos como muchos no saben se ve como se ve como esta buena calidad esta buena calidad se ve como mira como estan todos si chicos esta carne esta pasada de lanza y pues el carbón ya se lo habiamos echado desde hace rato porque estabamos haciendo quesadillas y gracias a los compas de carnicería Prime compa branco nos mando tambien que sabe al mero sinazo tambien para la gente que no sabe acabamos de venir una new location en Airline Drive que es esta de aqui 7413 Airline Drive Suite 600 Houston Texas a toda la raza que esta mirando este video y se les antoja una carnita de carnicería Prime vayan alli a la Airline Drive esta es la que hicimos collaboration alli con ellos o tienen muchas otras locations vayan alli a Instagram o alli pueden checar donde son todas las locations que tienen los compas carnicerías de carnicería Prime ahora si vamos a ver que le echamos nomas para probar ahorita un probente una costillita una costillita una costillita una costillita chirojito y chiro... pollito todo todo y me voy hey pasadita de lanza en una calidad no hay competencia no hay nada como la calidad que sabroso que sabroso lo jugoso es lo mas sabroso mira 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 mi niño un saquito de carnicería Prime un saquito de carnicería Prime mmmm no mas sabanero le echaste no mas sabanero le echaste es que uno tiene que saber comer no mas mames que chiquete dos cokes dos? dos? ok tengo que ir el Stairmaster mañana tengo 5 lb dos cokes dos cokes mira wey pero mira la carne wey es pura calidad mira esta solo de volada no dura nada mira acá tenemos el pobre chirojito no da basto wey no da basto wey no ha comido el pobre no se hay que darle chance a un break ya de chance eso que? me hace que no tragaron estos todos el dia si mira quesadillas tan secos esta quesadilla que tiene ketchup son de 15 dolar y es que pues es queso de queso de carne tambien como esta el ketchup? de quesadilla mira y los labios como los cierra este wey y los labios como los cierra este wey